Scorpio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a darle energía a las cartas con el cuenco y comenzamos tu lectura. Scorpio, ¿qué lindo lo que te han dicho los maestros? Escucha bien, vas a escribir todo aquello que te hace mal y vas a quemar ese papel. Con mucho cuidado, obviamente, lo vas a quemar. Y en otro papel vas a escribir todo aquello que te hace bien, en el aquí y ahora. Y ese papel lo vas a dejar en una fuente de vidrio con agua por siete días. Y cuando eso ya haya pasado los siete días, vas a tomar la fuente con el agua que quede y con la hoja, vas a ir cerca de un árbol, vas a hacer un hoyito y lo vas a enterrar ahí. Las cosas buenas lo vas a enterrar ahí. Las cosas malas, recuerda, haz un listado de todo lo que no te gusta, de todo lo que te hace daño, lo que no quieres en tu vida, lo que no te gusta. Y después que termines de escribirlo, menciónalo en voz alta, dice el maestro. En un tarrito, en un pocillo de greda, lo que sea, lo vas a quemar. ¿Ok? Que se consuma por completo. Pero verifica que se quemó por completo y luego te verificas que ya está todo apagado. Y dice el maestro que lo bote fuera de tu casa. Que lo bote en la calle para que el viento se lo lleve y lo transmute en la naturaleza. Pero fuera de tu hogar y lejos de tu hogar. Pero debe ser al aire libre. Que no lo dejes en un tiesto de basura ni nada de eso, sino que tiene que quedar como suelto en la calle, en el aire, para que la naturaleza haga lo que deba hacer. Y las cosas buenas, recuerda, en esta fuente de vidrio. Debe ser de vidrio. Puede ser incluso hasta un vaso de vidrio. Echas el agua y echas la hoja adentro ya con todo lo escrito que te gusta hacer. Las cosas que te hacen feliz. Y eso después con el agua que quedó. Si no es nada de agua, entierra solamente la carta. Si quedó agüita también. Tal cual. Todo lo que quede dentro de esa fuente o de ese vaso de vidrio, lo vas a ir a botar. Perdón, a enterrar. Perdón, perdón. Lo vas a enterrar cerca de un árbol. ¿Ok? Eso han dicho los maestros para ti. Y después vas a ver los cambios, te dice el maestro. Me faltó una sola carta para el corte. Perfecto. Vamos a pedir una carta más. Para Scorpio. Nos falta una carta. Dice el maestro, me acaba de llegar un olor del palo santo. Y al momento de entrar el aroma por mi nariz, el maestro me dice, ocupa mucho, ocupa mucho tu perfume. Échate todos los días perfume, dice el maestro. Te hablaremos a través de tu perfume. Guau, Scorpio, que lindo. Te hablaremos, dice, a través de tu perfume. Toma este mensaje como más te haga sentido. Quizás ya lo estás viviendo, Scorpio. Bien, vamos a sacar una carta del corte. Bien. Ok. Comenzamos con tu lectura. Se acaba de derramar la velita ahí. Vamos a ver. Tenemos el nueve de copas. Y el nueve de copas nos está hablando de tu sinceridad, de tu forma de ser. Estás como en un proceso de amarte, en un proceso de apapacharte, hacerte cariño, respetarte. Estás en un proceso muy... Me habla algo... No sé qué te dirá esta palabra, pero el maestro me dice idílico. No sé qué mensaje te dará esa palabra, pero me dice que te diga idílico. Tú... Ok, dice el maestro. Procura, procura, que cada vez que vayas a un lugar a trabajar, vayas ordenado, que vayas con tu mejor... Con tu mejor imagen. Tu prestancia, lo que proyectas, va a ser crucial para lo que viene en tu vida. Va a ser crucial. Hay un llamado que te dejará realmente impactado o impactada. Hay un llamado que viene en la parte laboral. Muy fuerte. Siento que te van a citar a una reunión, a una entrevista. Te van a preguntar si vas a ser capaz de hacer tal labor. Y tú vas a decir que sí, que es lo que siempre has soñado y lo que quieres. Y es ahí donde entras... Perdón. Donde vas a entrar en un cambio energético en la parte laboral, Scorpio. Si no tenías trabajo, ese llamado es igual para ti. Recibes un llamado donde probablemente postulaste un cargo, pero te llaman por otro cargo. Entonces te van a preguntar si tú eres capaz de hacer tal cosa. Y tú vas a decir, sí, mira, es mi sueño. Postulé este cargo porque en realidad al no tener el título de este otro cargo no pude postular. Pero siento que te van a dar una oportunidad sin tener un título mayormente. Pero quizás conoces parte de... O es un oficio por hobby que en algún momento lo realizaste sin tener mayor conocimiento. Y puede que después la empresa te perfeccione, te mande a cursos y puedas perfeccionar en eso. Pero por ahora siento que la empresa te va a dar la oportunidad sin tener un mayor título. ¿Ok? Sin mayor conocimiento. Luego tenemos el cinco de basto. Cuidado, sobre todo, Scorpio, en el trabajo, cuidado con los egos. Porque hay muchas complicaciones y mala convivencia en lo laboral porque hay mucho ego. ¿Quién es mejor que quién? ¿Y quién llega con la mejor ropa? ¿O quién llega con, no sé, o de lo que se hace dentro de tu trabajo? ¿Quién es mejor que el otro? ¿Siempre hay una competitividad? Y eso está cargando también a Scorpio. Porque siento que tú haces tu trabajo y si te felicitan bien y si no, bien también. Estás como... Me da lo mismo en realidad, dices. O sea, si notan que hago un buen trabajo, bien. Y si no lo notan, yo me quedo satisfecha o satisfecho de que hice un buen trabajo. Esa es tu tranquilidad. Esa es como tu actitud. Pero hay personas en tu entorno que no, que no funcionan así. Que debe haber un reconocimiento todos los días o que hacen cosas para que el jefe o otra persona los vea. Entonces, si no le dicen, se vienen los egos. Ah, claro, siempre está más preocupado del otro y de mí no. Esa actitud que tienen tus compañeros también carga energéticamente o te afecta o no te gusta lo que estás viendo. Luego tenemos el siete de copas. Está hablando de tus sueños. Está hablando de que probablemente estás viendo tus sueños muy lejanos. Por eso el maestro... Mira, el maestro te dice, por eso te dijimos lo de las cartas. Porque estás viendo... Ok, gracias maestro. Cuando hagas, siempre y cuando que quieras hacerlo, cuando hagas este ejercicio de las cartas, el resultado final va a ser una de estas copas que está representado por uno de tus sueños, que va a llegar a ti. El sueño que más tú veías como inalcanzable o el sueño que más energía en algún momento le diste es el que se va a cumplir. Ese va a ser el resultado. Una vez que hagas esto, recuerda que son siete días que tiene que estar macerando, ojalá en tu habitación. Macerando, le digo yo, pero en realidad es dejándole ahí. Un tiempo... Estos siete días, perdón. Ojalá lo dejes en tu habitación. Si tienes una mesita, un velador al lado, una sillita, o debajo de tu cama, pero en el lado que tú duermes, o cerquita de tu cama, etcétera, pero es el maestro en tu habitación. Porque es ahí donde tú sueltas tus sueños. Y es ahí también donde los vas a recoger y los vas a recibir. Entonces, cuando ya pasen estos siete días, Después de eso, viene un tiempo y un periodo donde se acerca y se va asomando fuertemente. Se te va a presentar ese sueño en tu tercer ojo o en un sueño. Tú vas a comenzar a soñar algo muy repetitivo. O vas a escuchar una voz que te va a estar hablando de algo y tú vas a decir, Sí, es uno de mis sueños, pero recuerda de lo que hiciste con las cartas. ¿Ok? Porque ese va a ser el resultado, Scorpio, que uno de tus sueños se va a cumplir. Se abre una puerta que para ti era impensada. Puede ser en lo laboral, puede ser en el amor, en tu familia, algo personal, adquirir algo material, lo que sea. La siguiente carta, mira, wow, el sol, nuevo nacimiento, nuevo despertar, nuevos comienzos. Van a haber muchos movimientos. Vas a ser guiado por tu niño interior. Entre más sano esté tu niño interior, más conexión vas a tener con los nuevos cambios, con la nueva actitud de Scorpio. Siento que vas a tener una actitud mucho más enriquecedora, una actitud de valiente, de tener una actitud positiva. De recibir todos los días, el día que despiertas, lo vas a recibir con una bendición, como agradecida, agradecido del día que ha amanecido para ti. El rey de, perdón, el caballero de oro, perdón, caballero de oro, es una persona que siempre llega a ti en un momento que tú no lo esperabas, o siempre llega a ti para ayudarte. Para otros Scorpios va a ser una persona totalmente nueva, puede ser Tauro, Capricornio o Virgo. Es una persona muy activa, es una persona que tiene una energía vital muy fuerte, muy enriquecedora, y esta persona siempre llega como una estrellita fugaz. Cuando menos lo espera, ahí está. O también dice el maestro, él siempre está para todos. Es como que él nació para ser servicial. Y eso también ayuda mucho y alegra tu alma y tu corazón. Esta persona va a llegar, me hablan de tres semanas, porque me están diciendo 21 días, ¿ok? Bien, vamos a continuar con el oráculo de Lenormand para Scorpio. Si estás lidiando con alguien de Libra, todavía no grabo porque vengo de Pisces, ahora voy en Scorpio. Me dicen que si estás lidiando con alguien de Libra, que veas la lectura. Que hay una información que va a llegar como respuesta a la lectura de Libra para ti. La primera carta es la guadaña, luego tenemos las estrellas. Me dice el maestro que estás lidiando con una persona tormentosa, con una persona que siempre te ha puesto obstáculos en tu vida, que siempre cuando tú le estás dando una solución, ves siempre lo negativo. Es una persona que debes sacar de tu vida. Siento que, disculpa la expresión, pero es como la mala hierba a esta persona. Siempre culpándote de todo, siempre. Nunca, es que dice el maestro que él no se hace responsable, o ella no se hace responsable de sus actos. Entonces siempre el culpable acá es Scorpio. Todo tú lo haces mal, que por tu culpa esto. A pesar de que él o ella ha cometido muchos errores y se ha equivocado muchas veces contigo, siempre el culpable eres tú para él o para ella, siempre. Entonces el maestro dice que debes sacar a esta persona de tu vida, sobre todo de tu mente. Dice el maestro que primero la saques de tu mente. Porque tú tienes un camino trazado donde ya está protegido. Tomaste una decisión y ese camino se protegió automáticamente. Pero esta persona que está representado en la carta de la guadaña, siento que tú tienes esa potestad de poner corte final. Dice el maestro que seas más cortante a la hora de responder. Perdón, me empezó justo a picar el paladar. No sé si te cuesta responderle a esta persona. No sé si te cuesta darle un corte con mensajes, con palabras. Es una persona que refuta todo lo que dices y tú quedas como en shock. Porque te hace creer una... La falsedad o la mentira la hace verdad. Y eso trata él o ella de hacerte creer de que tú estás equivocado a través de una... Me dice falsear. Me dice el maestro, falsea la verdad. Para que Scorpio siempre se sienta culpable. Luego tenemos el corazón y el árbol. Vas a enraizar tu corazón hacia ti. Lo vas a enraizar por dentro hasta la planta de tus pies. Y es ahí donde comienzan a ver frutos en lo que es tu sentimiento, tus emociones, tu forma de amar, tu forma de presentarte ante los demás. Cómo tú vas a empezar a demostrar este amor. Tiene que ver mucho, Scorpio, cómo tú vas a enraizar el amor propio. Primero que todo. Es el amor propio el que vas a enraizar. Y después vas a comenzar a ver los frutos. Luego tenemos el libro y el ramo. Va a llegar una situación misteriosa a tu vida donde no hay muchos detalles al principio. Pero tú vas a comenzar a sentir una energía que se comienza a acercar a ti. Vas a tratar de interpretarla, de darle una interpretación muy certera. Pero siento que ese misterio se va a revelar. Tiene un día y una hora. Al momento que se revele, tiene que ver con sentimientos hacia otra persona. Yo siento que hay un amor oculto donde hay alguien que te ama en silencio. O también puede ser una persona que te ha dicho lo que siente a medias solamente. Entonces hay algo que internamente o tu voz interior te dice, él te ama de verdad, pero él te está hablando que solamente le gusta. Por darte un ejemplo, entonces después, esta persona ya no va a aguantar más y te va a confesar lo que tu voz interior te ha estado diciendo todo este tiempo. No sé, me mostraron a una mujer diciendo, oh, así como impactada por lo que acaban de decir los maestros para ti. Pero siento que esa incertidumbre de estar como con sentimientos encontrados, porque ya escuchas la voz interior que te está diciendo ese hombre o esa mujer te ama, pero esta mujer o este hombre no te está demostrando la profundidad de su sentimiento hacia ti. Mira, justamente te salió la carta de la carta. Es muy poderoso lo que te han entregado los maestros, porque no tan solo va a venir uno de tus sueños, sino que también veo la llegada de una persona muy importante a tu vida, o que al momento de llegar pasa a ser una persona muy importante a tu vida. Puedes ser un empresario, puedes ser una persona que es muy inteligente, que todo lo que hace, todo lo que crea, siento que lo que crea lo vende, genera recursos, le da trabajo a otras personas, o es una persona muy creativa, muy leal, muy protector. Siento que va a llegar a tu vida una persona que te va a proteger, que tú te vas a sentir amado. Siento que tú vas a ser la niña de sus ojos, prácticamente. Es un hombre que te va a proteger prácticamente con su vida, y jamás lo va a dejar de decir. Siempre te va a decir, yo te voy a amar y te voy a cuidar con mi vida si es necesario. Porque esa es la lealtad que esta persona va a tener hacia ti. También atento y atenta, Scorpio, con todo lo que tenga que ver con correo electrónico, firmas, contrato, lee todo lo que vayas a firmar, cuidado con los cheques, no prestes cheques, no te lo aconsejo por ahora. Porque después dicen maestro que a ti te va a tocar cubrir eso, en caso de que alguien te solicite eso. Los documentos que vayas a firmar, lee todo, hasta la letra más chica, si algo no entiendes, pídele a la persona que te explique si es un abogado, un notario, etc. Y también los correos electrónicos, mensajes que van a estar llegando. Y los delfines está hablando de recursos económicos o ganancias que vas a comenzar a tener. Algo se viene muy próspero con respecto al dinero y el trabajo. Se asocian ambos y siento que todo lo que emprendas, todo lo que hagas, viene un aumento de sueldo o un piso más arriba en lo que es lo laboral. Hay una propuesta laboral muy interesante para Scorpio. Bueno, vamos con el tarot de ocho cent. Vamos a ver tus energías internas. Tu subconsciente, tu consciente. ¡Wow! Darse cuenta. Es la primera carta. Me encanta esa carta. ¡Qué lindo! Mira las cartas que te han salido. Abundancia. ¡Wow! Paciencia y armonía. Excelentes cartas. Una vez que tú te hagas consciente, que despiertes, que viene algo muy lindo para ti. Sinceramente, el darse cuenta me muestra que vas a despojarte de una vestidura que es algo energético, con lo cual cargaste por mucho tiempo y que tú vas a decir, ¿ya de qué me sirve seguir con la misma actitud o la misma forma de ser si no estoy haciendo cambios, no estoy originando nada nuevo en mi vida? Entonces, esa rutina te va a poner en alerta, esa monotonía te va a decir, ¡Ey! No estás haciendo cambios. Algo debes cambiar. Cambias tus vestiduras energéticas y es ahí cuando te haces consciente y pasas a tu abundancia. Debes trabajar mucho. Trabaja, mejor dicho. Trabaja mucho la paciencia. Porque cuando algo no llega, cuando tú quieres, te desesperas, te frustras y eso trae ansiedad. La ansiedad es comer mucho o dejar de comer o dormir poco, etc. Y eso es un daño para tu cuerpo. Entonces, la paciencia y la armonía. Confía en todo lo que tus guías y maestros te están dando como información a tu chakra corazón y que está pasando a tu glándula pineal donde vas a comenzar a ver cosas, te van a avisar de cosas, pero siento que en lo posible haz el ejercicio de las cartas que te dieron los maestros. Siento que se va a liberar tu chakra corazón que probablemente está bloqueado y está desbalanceado. Entonces, es ahí donde viene el equilibrio. Se abre un nuevo sentimiento. Ve una nueva puerta abierta en tu chakra corazón que probablemente estaba cerrada por ti o bloqueada. Así es que comienza mucha información a llegar a tu vida. Y esta abundancia tiene que ver con una abundancia en todo sentido. No tan solo en lo material, sino que es una abundancia espiritual, una abundancia de sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Siento que es una abundancia que traspasa muchas barreras que en algún momento viviste con muchos obstáculos, Scorpio, y ahora ya pasas todo eso. La carta de los votos está hablando que probablemente en otra vida pasada estamos con el oráculo de vidas pasadas que son tus energías presentes, que traes de otra vida en tu inconsciente. Los votos que hiciste en una vida pasada probablemente te está trayendo algún colapso en tu vida actual. Probablemente esos votos los hiciste en la cultura de Asia. Probablemente la filosofía de Asia te trae como un sabor dulce y de agrás. Probablemente en algunas cosas sí coinciden contigo, te gusta, te acomoda, pero hay ciertas cosas de la cultura de Asia que no te hace bien. Como que hay un déjà vu donde tú sientes un dolor, un karma o sientes que algo no concuerda contigo. Como que ya no va contigo. Porque probablemente tuviste que hacer un voto de obligado y eso no te gustó en otra vida. Quizás tuviste que comprometerte a esa religión o filosofía de vida y no era lo que tú querías. Entonces hay algo ahí, por eso digo que es de dulce y de agrás. Porque por un lado era bonito, pero te hubiese gustado haber entrado a esa filosofía o a esa cultura, etcétera, pero por ti como decisión más personal en esa vida y fuiste como obligado a pertenecer a esta cultura. Me dice que fue por el lado materno. El lado materno te obligó a estar en esa cultura. Y probablemente, mira, monje o monja, también puede ser que tu mamá en esta vida te haya impuesto alguna religión o te obliga a creer en Dios y eso tampoco se impone, eso debe nacer del ser humano. Si no, probablemente tú tú creas en, no sé, en una energía, quizás le tienes más fe a una virgen, etcétera. Pero acá siento que hubo algo impuesto. Entonces, probablemente también puede ser que te hayas convertido en un monje, en una monja, en la cultura asiática y fue todo impuesto. Entonces, por eso quizás hay un rechazo ahí con la divinidad o con alguna cultura, con alguna religión, etcétera. Quizás te cuesta un poco conectar con eso, pero recuerda que Dios no es una religión, eso es algo impuesto, ¿ok? Cualquier información, acá el libro El Espejismo de la Luz en la Tierra lo puede aclarar, lo puedes obtener en Amazon.com o Grupo Ignio. Aquí en este libro es donde Dios nos habla que nadie te puede obligar a creer en Él. Dios da esa información. Es muy lindo el libro, si lo quieres obtener, para escuchar lo que Dios, leer, perdón, lo que Dios nos ha dejado por escrito. Mira qué hermosas cartas, organizate para alcanzar el éxito. No permitas que la palabra organizate te intimide, pues solo es una forma de que garantices la claridad de tu propósito. Organizar tus pensamientos, tus informes, el espacio donde vives y trabajas y tus finanzas te ayudará a conocer y a planificar las siguientes etapas. Dios es tu fuente. Todo lo que necesitas te lo proporciona la infinita fuente de Dios y tu fe abre la vía para recibirlo. No hay carencias o limitaciones en Dios. Por el contrario, hay mucha abundancia para que todos la compartan. Vamos con el mensaje de un curso de milagros para Scorpio. Dice así, esto es una pregunta, dice, ¿crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que él? Él, por Dios. No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues él cuida de ti. Qué lindo mensaje. Y vamos con tu decreto en positivo. Dice, la vida nunca permanece estática. Cada instante es siempre un nuevo y, perdón, cada instante es siempre nuevo y fresco. Cada día realizo algo nuevo o al menos diferente. Vamos con el mensaje del espejismo de la luz en la tierra. Me dan el número cuarenta y dos para ti. Es un mensaje de Dios directamente para Scorpio. Recuerda que no realizo lecturas personalizadas. En Instagram me puedes contactar para contar algo o algún testimonio como lo han dejado muchas personas. Tarot de liso oficial. Debes verificar que sean más de dieciocho mil las personas que están en la página. Esa es mi cuenta oficial ya que hubo una persona que creó una página, robó ciertas fotos, creó una página falsa y empezó a pedir dinero. Cuidado porque jamás te pediré dinero ya que no hago lecturas, nada de eso, ni siquiera dinero, nada de eso. ¿Ok? Tengan cuidado. Número cuarenta y dos. Confirmación entregada. Busca saber si lo que has vivido es o fue cierto. Antes de tener esta respuesta hiciste una pregunta. La respuesta es sí. Has vivido y experimentado en el espíritu y en la verdad. Es lo que tenías que ver, sentir y vivir. Scorpio. Espero que esta lectura haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. Chao, chao.